Quiero recordar los años 50 con esta canción, para finalizar, para despedirme de todos ustedes. Una canción de un gran artista, de un monstruo, que dice así. Espero que les recuerde, es una canción linda. Yo soy aquel, que cada noche te consigue, yo soy aquel, que estando lejos, ya no vive. El que te espera, el que te suele ya, el que quisiera ser el dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel, que por temerte da la vida, yo soy aquel, que estando lejos, no te olvida. Y el que te espera, el que te sueña, el que reza cada noche por tu amor. Estoy aquí, aquí, para quererte, yo estoy aquí, aquí, para adorarte. Estoy aquí, aquí, para decirte, que como yo, nadie te amó. Yo soy aquel, que por temerte da la vida, yo soy aquel, que estando lejos, no te olvida. El que te espera, el que te espera, el que te espera, el que te suele ya, aquel que reza cada noche por tu amor. No estoy aquí, 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 para quererte, no estoy aquí, aquí, para adorarte. No estoy aquí, 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 para adorarte. Amor, mi amor, mi amor, mi amor, amor. Amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Cuál es tu細a? ¿Cuál es tu細a? ¿Qué es tu細a? Felicidades. Señores, la verdad que con esta voz tan hermosa uno se enciende. ¿Qué es tu Multa?